El próximo 14 de septiembre se realizará en Sonzón una jornada de tubectomía oligadora de trompas. Dicho procedimiento se realizará en el hospital del municipio. Este procedimiento busca que aquellas mujeres o familias que no deseen tener hijos o consideren no querer más, pueden acceder de manera más fácil a dicha cirugía. Esta cirugía va a ser a la población especialmente afiliada a Sabia Salud y ECOPSOS, las cuales lo van a tener gratuito. Sin embargo, si población que no esté afiliada a estas EPS quieren también hacer parte de esta brigada, lo pueden hacer, pero entonces tendría un valor adicional, porque sería pagado particularmente, el valor es de 470 mil pesos. Los requisitos son muy sencillos, simplemente es estar entre las edades de 18 a 50 años y estar muy seguras dentro de su proyecto de vida de no querer tener más hijos o no querer estar embarazadas. Son los únicos requisitos que se necesitan para realizarse la cirugía. Desde el hospital de Sonzón se hace hincapié en que las mujeres que decidan realizar el procedimiento deben estar completamente seguras, ya que la cirugía es de carácter irreversible. Antes, a todas las pacientes que estén inscritas en la lista de tubectomía, las va a llamar el anestesiólogo y el cirujano y se va a intervenir aquellas que tengan de pronto alguna patología de base, pero no hay ninguna restricción. La brigada se va a realizar acá en el hospital de Sonzón, va a venir la IPS experta, experta IPS o también conocida como ambulatoria IPS y se va a realizar aquí en el hospital. No se necesitan paraclínicos ni exámenes anteriores para realizar la cirugía. Ellos se van a estar comunicando con las pacientes porque es una intervención que requiere de anestesia, entonces lo único que se necesita es tener como esa valoración telefónica con el anestesiólogo. La inscripción la pueden realizar en la oficina de PIP, que queda en el segundo piso del hospital de Sonzón o también si no se pueden dirigir al hospital, se pueden comunicar con nosotros al número de celular 350-856-3515. Las mujeres que deseen obtener mayor información sobre cómo es el procedimiento o quieran resolver alguna duda, en la oficina de promoción y prevención del hospital lo pueden hacer.